Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es, yo hoy estoy con análisis del nuevo BTR7 de FIO. Muchos de vosotros recordaréis el BTR5 2021 de la marca FIO, era al tope de gama en cuanto a receptor Bluetooth con salida auriculares se refiere, y en este caso, también siguiendo un apartado muy portátil, cabe en la palma de la mano, tenemos otro dispositivo, también con recepción Bluetooth, todos los códex de alta resolución, procesador Sabre, 9219C, y también una amplificación muy potente, hasta 300 milivatios por canal, capaz de mover prácticamente cualquier auricular del mercado. Aquí como veis tendríamos ya el BTR7 más de cerca, lo que más resalta de su parte frontal es que está toda acabada en cristal, con su pantalla de 1,3 pulgadas, es una pantalla IPS, desde la que podemos manejar todos los ajustes y ver toda la información de este BR7, pero la verdad es que luce muy bien, con muy buen contraste, parece que incluso fuese una pantalla OLED, y luego en su canto izquierdo tendremos todos los controles, tendremos el botón de encendido y apagado, el botón para confirmación, que serviría también como play y pausa, y para pasar canciones, y luego también tendremos el panel de control de volumen, y en su parte inferior el botón de carga, que básicamente servirá para cuando lo conectemos al móvil, que no drene la batería y utilice su propia batería, básicamente esto hará que no corte las conexiones con algunos móviles, que al ver que tienen demasiado consumo, a veces corta la conexión con estos DACs, y luego el otro canto lo tendremos también, como veis acabado en metal, totalmente limpio, y su parte trasera también acabada toda en metal y cristal, como veis es un acabado muy similar al que tendríamos en el M17 o M11 Plus 2, en los reproductores de la marca, que FIO lo llama como acabado meca, es muy parecido digamos como a un transformer, a mí me gusta bastante porque tiene unos ángulos muy marcados, y el uso del metal y el cristal lo hacen bastante robusto, y luego ya en su parte superior tendríamos las dos alejas auriculares, tendríamos la balanceada de 4.4, con la que llegaremos a usar la potencia de 320 milivatios, y luego tendremos la típica de 3.5, y ya en su parte inferior tendremos su puerto tipo C, tanto para cargar el dispositivo como para transmitir audio, ya sea de nuestro móvil o de un PC, lo podemos conectar a este BTR7, y así mejorar toda la música que reproduzcamos con nuestros dispositivos. Aquí como veis ya tendríamos dispuestos los accesorios que nos van a acompañar con este BTR7, en primer lugar evidentemente vendrá el propio BTR7, tendremos también dos cables de conexión, uno USB tipo C a USB tipo A para conectarlo al PC, tendremos también su cable USB-C USB-C para conectarlo a nuestro móvil Android, en la versión LC, como os comentaba, vendrá cable Lightning también, será USB tipo C a Lightning, tendremos también todo el papel ego típico, la guía de inicio rápido y la tarjeta de garantía, y por último tendremos ya su funda de cuero, que como veis es muy fácil, simplemente con deslizar el BTR7 lo podemos ajustar a su funda, y vendrá todo protegido, menos evidentemente las terminaciones que vendrán libres para auriculares, y todo lo que es la botonera, como veis, viene serigrafiada con sus símbolos y totalmente protegida para llevar nuestro BTR7 a cualquier lugar y que no sufra ningún tipo de daño. Ahora vamos a ver un poquito cómo funcionaría el menú de este BTR7, como veis esta sería la pantalla de previsualización, con toda la información, tenemos el volumen, esto sería la ganancia que ahora está en baja, duración de la batería, el codec que he estado utilizando, y también la resolución del archivo que estamos reproduciendo, simplemente apretando el botón de encero y apagado, entraríamos en el menú, en primer lugar tenemos la ganancia, en alta y baja, la baja será para utilizar con linears, y la alta para utilizar con auriculares orejeros, saliendo otra vez tendríamos los filtros, que estos sobre todo van a cambiar el rolloff de los graves, es decir, el fast hará que los graves caigan antes con menos subgrave, y el híbrido será al revés, el grave se mantendrá más, transicionando al subgrave, si salimos tendremos también la ecualización con diferentes presets, como podéis ver tendríamos el preset, de jazz, pop, rock, dance, etcétera, tenemos varios presets, y luego tendríamos también el modo para utilizar con el coche, tendremos también la versión USB, tendremos la 1.0 y la 2.0, que queramos utilizar, luego ya bajando tendríamos el temporizador, del apagado, el lenguaje, el apagado de la pantalla, si lo queremos configurar en 5, 10, 15 segundos, tendrá varios rangos, la prioridad de la entrada, que podemos seleccionar como veis entre bluetooth y cable, y también ya por último tendremos el factory reset, que será para restablecer el dispositivo, así que como veis todo lo podemos controlar perfectamente de su pantalla, de forma muy cómoda, y luego salir a la pantalla de información, y comentaros que también se podrá emparejar con la aplicación FIO Control, que nos dará acceso, lo más importante es a la ecualización paramétrica, es decir, tendremos una colección ya por bandas, creo recordar que eran unas 10 bandas, y funcionalidad paramétrica, con lo cual podremos ecualizar nuestros auriculares, y obtener el perfil que nos guste, darle un poquito más de grave, relajar agudos, ya a nuestro gusto, y los podemos configurar para escuchar nuestra música preferida. En el interior de este nuevo BTR7, vamos a contar con un doble procesador DAC, el 9219C de la marca Sabre, y apoyado por una amplificación muy potente, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño tan reducido del dispositivo, vamos a contar hasta 300 milivatios de potencia, por salida balanceada, esto nos va a mover prácticamente el 80% de auriculares de mercado, solo algunos planar magnéticos poco eficientes, se nos van a escapar con este BTR7, pero también vamos a poder mover nuestro Sinead a máxima calidad, y allá donde nos encontremos, con su buena duración de batería, su gran potencia, y un sonido muy definido, y que nos va a disfrutar durante horas y horas. En cuanto a los códex de este BTR7, vamos a contar con prácticamente todos los códex de alta resolución, vamos a tener SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Low Latency, aptX Adaptive, e incluso LDAC, que será el de mayor resolución, y vamos a poder mandar nuestra música a alta resolución de nuestro móvil, guardarlo en nuestro bolsillo cómodamente, y alimentar cualquier auricular que queramos escuchar en cualquier situación. En cuanto a la duración de batería de este BTR7, vamos a tener hasta 9 horas de duración, la verdad es que en mis pruebas ha aguantado bastante bien, ha obtenido esas 9 horas incluso llevando la ganancia al máximo, ya un volumen bastante elevado, con lo cual si lo lleváis en ganancia baja, o en un volumen reducido para un señal por ejemplo, os va a dar generalmente más de esas 9 horas, y en general, como os comento, os va a dar una muy buena duración, prácticamente con cualquier auricular que le conectéis. En cuanto a los formatos que vamos a poder reproducir con este BTR7, tenemos cualquier formato PCM, hasta 384 kHz y 32 bits, y también tendremos decodificación, tanto DSD hasta 256 como MQA, y todo esto apoyado por carga inalámbrica, es el primer dispositivo de FIO que tiene carga inalámbrica, así que si tenemos cualquier carga inalámbrica de nuestro móvil, lo vamos a poder apoyar, el FIO en él, y vamos a poder cargar el FIO totalmente, sin necesidad de ningún cable. También para todos aquellos que tengáis un smartphone de Apple, vamos a tener la versión LC de este dispositivo, que vendrá aparte con un cable USB tipo C aligning, con lo cual vamos a poder conectar cualquier dispositivo iOS, perfectamente con el BTR7 y llevarlo a cualquier lugar. Todos estos días he estado probando este BTR7 con los FH9 de FIO, en formato in-ear, pero también con auriculares olejeros, como los Focal Clear MG que veis aquí, en general los ha movido perfectamente, los Clear MG y los FH9 ni siquiera hay que activar la ganancia alta, en ganancia baja ya los mueve, pero si tenemos auriculares más demandantes, como pueden ser unos H800 que ya se suben a 300 ohmios, con la ganancia en alto los va a mover también perfectamente, y solo se le escaparía algún plan magnético difícil de mover, por ejemplo con los Arias se queda un poco corto de potencia o con unos Subvara, pero ya estamos hablando de auriculares de rangos de 2.000 o incluso 6.000 euros, que normalmente se van a mover con DAX estacionarios, no con un BTR7, así que en general para in-ear y auriculares de gama media o incluso alta, va a contar con bastante potencia, nos va a dar un sonido muy definido, y además vamos a tener opciones de ecualización muy interesantes, con lo cual le vamos a poder sacar todo el jugo a nuestros auriculares allá donde nos encontremos. En conclusión, recomendaría este BTR7 a todos aquellos que estéis buscando un receptor Bluetooth con un gran sonido y una gran amplificación, en formato muy portátil, va a caber perfectamente en vuestro bolsillo, y va a poder alimentar cualquier auricular, además de contar con opciones de ecualización, que la verdad es que nos van a permitir sacarle todos los jugos a nuestros auriculares, llevarlos a cualquier lugar y disfrutarlos de nuestra música favorita. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contratarnos a través de nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.